Música Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal Ya me conoces, soy Pinceladas Espero que estés muy bien, estoy feliz de estar acá nuevamente en otro videíto Le voy a mostrar un gameplay utilizando esto Ok, yo me gané acá el Demeter, me lo regaló Pixonic Y pues nada, no tengo armas buenas con que equiparlo Así que dije, bueno voy a utilizarlo con estas Havok a nivel 1 A ver qué tal va, sí Y pues tuve varias batallas, gané algunas, perdí otras Pues como todos, sí Pero bueno, la cuestión es que les voy a presentar ese gameplay Porque este video es un concurso para poder ganarse 5, sí Hay chance de ganarse 5 Entonces bueno, vamos a ver el gameplay y les voy hablando A ver acá y esta por acá Ok, armas sonicas Escopetas ¿Qué ha sucedido con todas las escopetas antes? Bueno, si tú eres free to player, totalmente free to player No le metes ni siquiera un dólar al juego Te doy el consejo de que no subas de nivel estas armas Pero por qué pinceladas, por qué me dices eso Bueno, es sencillo No hay que ser muy intelectual para darse cuenta Que este juego siempre le da balance a las escopetas Pero por qué le da balance a las escopetas Porque saca una meta nueva de corto alcance, sí A veces son escopetas A veces son armas como las criogénicas, sí A veces son ambas Están ahí las misiles y escopetas Entonces el juego nos ha enseñado Que tarde o temprano saca unas escopetas nuevas Y les da un mega nerfeo A las que están en la meta ¿Cuál es que están en la meta? Actualmente la Sónica, sin duda alguna ¿Qué le va a pasar? Le van a dar un nerfeo Así que si tú eres totalmente free to player Le diría que no la saques Si tú eres un usuario Que le mete VIP al juego Que compra el pase de batalla Y tienes por allí quizás mil millones ¿Sí? 800 millones, no sé, 600 Tienes plata suficiente guardada Y te ganaste cestas Sónicas Si te diría que vayas y las subas de nivel Porque son muy buenas Tienen un desempeño genial Fíjense acá, este momento ya va Porque mi equipo se fue todo para allá Y no sé qué banda me apoyo Yo me tuve que haber ido Pero bueno, me ahuevoneé Y llegó este Scorpion Y llegó el otro Aman Y me terminaron de dar chuleta ¿Sí? Ahí me dieron chuleta Y para la casa Fíjense, me atacó el otro Scorpion Me atacó este Me atacó el Aoyun Y pues No pude hacer mucho El Aoyun tenía rompeescudos Si se dieron cuenta Y pues me te aspasó La habilidad del Demeter Y pues fíjense Estas armas no hacen demasiado daño A nivel 1 Ok, entonces Si tienes plata suficiente guardadas Tú en las de nivel Porque son muy buenas Si llegas totalmente pay to win Ya las tienes Me imagino que tienes unas 6 o 8 armas de estas Porque es lo que está dando pelea en ligas altas Ok, si tú estás en liga diamante hacia abajo Si te daría el consejo de que las utilices Porque son muy buenas Y van a seguir siendo muy buenas Siempre y cuando No subas de liga Te doy el ejemplo Yo me gané Bueno, me gané No, bueno, sí Me gané una Ghost Y me gané una Store Y yo compré una En liga oro Y me van muy bien Las tengo a nivel 5 y 6 Tengo las mismas armas A nivel de mercado 12 Y ya no dan la talla En liga campeón No es que no funcionan Sino que no dan la talla ¿Sí? No es la mejor opción Entonces pues gente Pues ese sería mi consejo ¿Cómo vas a participar En este concurso? Va a ser muy pero muy sencillo Vas a dejar tu ID Y vas a dejar tu plataforma En el mensaje Y me vas a explicar En cuál robot de tu hangar Que estás utilizando Va a ir bien estas sonicas Sí, acuérdate que solamente Es una Solamente es una Un arma sónica La Havoc Que es la que es mediana ¿Sí? De anclaje mediano Entonces déjame en el comentario En cuál robot La vas a utilizar O piensas utilizarla Si te la ganas Entonces pues Yo los leo allí Si no dejas ese mensaje Y casualmente Sales seleccionado Porque yo utilizo Una aplicación Que selecciona Al azar Pues le doy Al botón De elegir A otro ¿Sí? Tienes que A just Decir En qué Robot De tu hangar Lo piensas utilizar ¿Sí? Ojo con eso Es lo único Que estoy pidiendo Si los videos De este canal Te gustan Ojo si te gustan Te puedes suscribir Al canal No hay pego con eso Si no te gusta Pues puedes concursar Igual Y pues También tienes chance De ganar ¿Sí? La cuestión es que Tenga ahí Todo el mundo chance De ganar ¿Cómo los voy a seleccionar? Los voy a seleccionar Por plataforma Así que Dejen bien Su plataforma De todos modos A mí lo que Pixonic me pide Es solamente El ID ¿Sí? Yo les digo a ustedes Que coloquen la plataforma Para cuando utilice La aplicación Yo le coloco Buscar la palabra Android Y él Me busca A los que participan De la plataforma Android ¿Sí? Entonces bueno Ojo con eso Actualmente ¿Cuáles son las combinaciones Más letales Con las armas sónicas? Con las Havoc Específicamente El robot más letal Sin duda alguna Es el Scorpion Hace un daño Descomunal Tú puedes Puedes Disparar 12 veces Seguidas Con la Havoc Y luego se vuelve Lenta Porque va a ir Con la cadencia De recarga Entonces pues Con el Scorpion Funciona muy Pero muy bien La otra Que funciona Muy bien La Havoc Es con El Fenluir ¿Sí? Yo lo he probado Los que están En el día campeón Saben que la están Utilizando de esa forma En general Las armas sónicas Las están utilizando Mucho con El robot Shell ¿Sí? Muy 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 utilizado Y También está siendo Utilizada Con El robot El Hawk A pesar de que Ya no hay tanto Hawk Como antes Después Hay gente que lo sigue Utilizando Yo lo sigo Utilizando Pero sin Armas sónicas Y me parece Muy efectivo Bueno gente Otra cosa Que les voy a decir Que me di cuenta Es que El Scorpion Salió al taller Y pues Les voy a hacer Un video Porque me han Preguntado Por varios lados Por Facebook Por Instagram ¿Sí? Si sigue Funcionando El Scorpion Y a mi En lo particular En mi caso En el caso Mío Me encanta El Scorpion Lo utilizo Muy bien Y tengo Un excelente Resultado Ojo No solamente En liga campeón Porque los tengo A nivel mercado Porque tengo Dos en liga Oro Y ustedes Vieron un video Pasado Que lo estaba Utilizando Y pues Me iba Súper bien Yo creo Que es cuestión De que tú Sepas Utilizarlo Como todo ¿Sí? Si tú sabes Si tú sabes Utilizar algo Y le sabes Sacar provecho Te va a ir bien Otra cosita Que les quiero decir Es la gente Que se queja En Facebook Más que todo De los que tenemos Nodens Y Nudamos Soporte Ok Les voy a hablar De mi caso Particular Yo por lo general Siempre doy Soporte Al menos Que Mi equipo Este totalmente Atrás Y me vea Yo la obligación De ir Hacia adelante Con el titán ¿Sí? Yo soy de los que Si tengo el titán Lo saco Y trato de ir Por la baliza Al centro Sin importar Que me lo destruyan Si puedo Pues obtener Esa baliza Pero fíjense Acá En este En esta batalla Ya te voy a darle El mayor Soporte A mi equipo Fíjense que Mi equipo No era alguien Que estaba Chetado Gente con Aoyun Gente pues Con robots Normales Y Pues estuvo Muy buena Esta batalla Porque me pareció Bastante competitiva Acuérdense Que estoy jugando Con mi propia Cuenta Donde no tengo Drones Chetados No tengo Módulos pasivos Chetados Ni nada Por el estilo De vaina Tengo las Stand Y pues De verdad Que me gustó Mucho esta batalla Este Se me vino Hacerme daño Si no me equivoco Tiene la sónica Si Al menos Tiene la pesada Y Es muy buena Opción Para hacerle Frente Al Nudens Ya que El arma sónica Tiene una habilidad Especial Que es que Tú No puedes Reparar El daño Que recibes De la sónica Si O sea Si tú le haces daño A un enemigo Ese enemigo No se puede sanar Entonces pues Está muy chetada Por ese aspecto Ese pequeño aspecto Que Pues Jode Jode A mucha gente Con Robots De nivel Bajo Si Y pues nada Fíjense esta batalla Aparte de todo Fue Una Mega Remontada Pensé que íbamos a perder No habíamos podido Tener control De la baliza central Toda la batalla Y A lo último Esos últimos segundos Mi equipo sacó Energías No sé de dónde Coño Y pudimos ir Hacia la casa Del enemigo Y conquistar Prácticamente Todas las balizas Dale like Si te gustan Estas clases De Batalla O dale Dislike Si lo que te gusta Es ver Batallas De combate A mancos Déjenme allí En los comentarios Cuál es su modo De juego Preferido Eso de combate A mancos Solo por Joder Y pues nada Gente Me despido Fíjense Bastante buen resultado Estuvo muy buena Y bueno El concurso Es de esto Espero que participen Y puedan tener allí Oportunidad de ganar El concurso Se acaba Ojo El concurso Se acaba Hoy mismo Ya mañana Tengo que tener Los ganadores Así que Ojo con eso Bye bye Joder